El mes de la hispanidad lo celebramos por todo lo alto con el carro número 99 de Aguas Frescas. En las emblemáticas oficinas de Coca-Cola en Atlanta, fue revelado un diseño que como un lienzo, captura la esencia vibrante y profunda de nuestra cultura latina. El auto número 99 de Aguas Frescas representó a todos los latinos, uniendo velocidad y herencia en una danza embriagadora en el asfalto. ¡Vamos, Tuárez! La hispanidad no es simplemente un mes en el calendario, es el eco persistente de un legado que resuena en nuestros corazones con cada latido. Daniel Suárez ha llevado con orgullo ese legado en las pistas de NASCAR, convirtiéndose en un símbolo de esa resonancia. Se ve muy bien, se ve fresco, sinceramente el equipo ha hecho muy buena labor. ¿Pero qué hace que este carro destaque en la pista? Por segunda vez estamos celebrando la hispanidad en el mes de la hispanidad, con un color scheme que hicimos en el carro de Rápido AF, con nuestra marca Aguas Frescas lo que buscamos es celebrar la inspiración latina, y celebrar como lo bueno que traemos como hispanos los superpoderes que traemos a la mesa. Está rompiendo el esquema, rompiendo el estilo, así que lo encuentro colorido, innovador, un poco artista también, muy choro, y también el nombre que dice el AF, que en inglés se puede traducir a ASF, está buenísimo. Alguien como Daniel que está aquí adelante, los deportes estos, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Que está bueno, que me gusta porque dice rápido, ella... Sí, el carro se ve de maravilla, tengo que agradecer a todos mis amigos de Coca-Cola, de Aguas Frescas, a Trash House por hacer esto posible. En un acto sin igual, Coca-Cola, Aguas Frescas y Daniel Suárez se entrelazaron rindiendo homenaje a la riqueza deslumbrante de nuestra herencia latina. Y sin lugar a dudas, el carro número 99 de Aguas Frescas fue toda una sensación, la carrera del día de hoy. Yo soy Alfredo Suárez y me despido, ¡hasta la próxima!